A pesar de los estigmas y creencias que se tiene de los murciélagos y de ser señalados como los culpables de la pandemia por COVID-19 y otras enfermedades que pueden afectar a los humanos, estos mamíferos también son importantes en el equilibrio ecológico, pues son fundamentales en el desarrollo del entorno ambiental, ya que como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de plagas, mantienen en armonía la biodiversidad de los ecosistemas que habitan, los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más importante, esto por su número y por su diversidad biológica, durante la noche estos animales nocturnos consumen una gran cantidad de insectos, con lo que evitan la proliferación de plagas para los cultivos, actualmente se conoce la existencia de 1400 especies y a diferencia de lo que se cree son pocos los murciélagos que se alimentan de sangre, misma que proviene del ganado, en su mayoría de vacas, además la ingesta es mínima, lo que disminuye el hecho de que afecta a la industria ganadera, el principal peligro al que se enfrentan las poblaciones de murciélagos es el ataque directo del ser humano, ya que han tenido que lidiar con ideas equivocadas que se difunden sobre ellos, lo que ha llevado al incendio de cuevas a que se les mate o se les atrape para ser utilizados en supuestos remedios contra enfermedades, por esta razón los especialistas han buscado la manera de orientar sobre la importancia y el cuidado de estas especies, pues el papel que desempeñan estos animales nocturnos ayuda al mantenimiento y regeneración de bosques, gracias a su labor como polinizadores y controladores de plaga.